Ya estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribí, pom 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 pom, chiribiribí, pom 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 pom, chiribiribí, pom 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 pom. Venga, escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Venga, escribí tu nombre y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenía celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribí, pom 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 pom, chiribiribí, pom 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 pom. Chiribiribí, pom 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 pom, chiribiribí, pom 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 pom. Chiribiribí, pom 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 pom, chiribiribí, pom 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 pom. Chiribiribí, pom 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 pom